La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanos, estar una vez más con todos ustedes aquí en la red. Bien, charlas católicas para la mente y el espíritu a través de Televida, canal 41, el canal católico de toda la familia dominicana. Por favor, siempre te invito a que ores por este canal, a que colabores, a que hagas ejercicio de tu caridad para que esta pantalla que equilibre el contenido de estos medios de comunicación se mantenga contribuyendo, se mantenga transmitiendo. Es un acto de responsabilidad social mantener los medios de comunicación que equilibran el contenido, que no están detrás de una facturación, que no están detrás de un interés particular, de un grupo económico, político, que lo que prima es el bienestar común a través de una ideología, de la principal ideología de todos los tiempos, la permanente, la verdadera que es Cristo Jesús. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero esto que es bueno es responsabilidad de todo mantenerlo. Y aunque no compartas mucho, por alguna razón, el catolicismo, nosotros formamos parte de una corriente de medios que mantienen el equilibrio del contenido. ¿Qué pena sería que espacios como estos peligren o desaparezcan porque las sociedades a las que pertenecen no las puedan sostener? Esto es una responsabilidad. Así que ánimo, saca una parte de tus ingresos, designa tres Coca-Cola de la semana, dos cervezas de las que te bebes en la semana, cuatro postres de lo que te comes en la semana. Desígnalo a que vayan a este canal de bien en memoria del equilibrio, en memoria de la responsabilidad social. Puedes inscribir tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito aquí y automáticamente todos los meses no tienes que estar ocupado de estar haciendo transferencias. Se debitan 100, 200, 300, 500 pesos, lo que tú puedas donar. Te invito a esta experiencia de donación y verás lo que va a empezar a pasar en tu vida. Muchas veces nos decimos que esperamos ser millonarios, esperamos estar ricos para donar. Mire, el que no es capaz de donar en lo poco, mucho menos es capaz de donar en lo mucho. Si tú hoy no eres capaz de donar 100 pesos, no vas a donar 100 mil cuando tengas un millón o doscientos millones. No, no es posible. Si realmente quieres empezar a formar parte de una corriente de personas que son dueños de su dinero porque lo pueden dar. Si tú no puedes dar ninguna suma de dinero, ¿sabe qué? Es que no tienes nada. Pero si tú dices, ¿sabe qué? Yo soy dueño aunque sea de mil pesos, dalo, dónalo. Entonces empezarás a ponerte por encima del dinero. Si el dinero te tiene de tal manera que no lo puedes dar, que no lo puedes regalar, no estás por encima del dinero. Perdónenme que lo diga de esta forma, pero es una experiencia poderosísima donar, donar dinero. Mira, y donar no importa finalmente lo que hagan las personas con lo que lo donen. Si lo donas a estos medios, sabrás que se hace, se transmite, se pagan los transmisores, se pagan el personal, se paga el equipamiento, la modernización. Pero aún así, hermano, cuando te piden donas, no importa lo que el otro haga con lo que usted cumple el mandato. Porque Jesús me dice que le dé al que me pide, ¡dale! Si es para comer o no es comer o es tomárselo o es otra cosa, eso no es problema de nosotros. Te estoy dando porque Cristo me invita a darte. Toma, esto es lo que te puedo dar, que el Señor te bendiga. Tú estás cumpliendo, de ahí para allá lo que el otro haga con lo que tú le des, es su problema. Bueno, me salí del tema. Volvemos al tema. Hoy continuamos con la serie de programa Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo. Esto es a la luz de este libro del hermano Salvador Gómez, que por asistencia del Espíritu Santo, estoy seguro y él lo menciona, Él sacó 70 cualidades humanas de Jesús, que si nosotros la modelamos, la imitamos, nos vamos a parecer a Cristo. Vamos a ser espejos de Él, vamos a ser identidad de Él, vamos a parecernos a su estatura. ¡Qué hermoso! Y ya hoy vamos por la cualidad 50, hace aproximadamente 50 programas que estamos reflexionando estas cualidades, porque hay programas que he reflexionado dos cualidades, así que tenemos rato. Y todavía nos quedan 20, son 70, todavía nos quedan 20. ¡Qué bueno! Bueno, cualidad número 50, Plenitud del Ser Humano creciendo a la estatura de Jesús. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versos del 1 al 4. Había un cierto enfermo, Lázaro de Betania. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oír Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios. Miren, hermano, al que no vive del todo la fe, al que no tiene a Cristo como Señor de su historia, como Rey de su vida, como Gobernador de sus circunstancias, es difícil escuchar eso. Y hay gente que sobre todo cuando están frente a la pérdida de un ser querido, que otra persona a la ligera, sin tener contexto, le dice, fue que Dios quiso, quiso llevárselo, mire. Eso tiene que causar un dolor, afortunadamente no me ha tocado a mí, pero lo he escuchado, lo he presenciado y he escuchado después el reclamo de niños, de madres, de esposos, de padres, decir, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Porque le dicen tanto, fue que Dios se lo llevó, fue que Él lo quiso. Mira, sí, en tu reino, en mi reino, en el reino del otro, aunque sea así, no lo va a entender. No lo va a entender. Entonces tenemos que ser estratégicos de cuándo utilizamos a Dios, de cómo consolamos esto que Jesús, lo dice Jesús, pero que lo digamos nosotros, hay que tener cuidado, porque cuando creemos que damos un aliento de fe, lo que causamos es una herida entre esa persona y el Señor. Tenemos que ser cuidadosos como consolamos a otro en el momento del dolor. Tenemos que tener cuidado, porque más adelante, esa declaración que Jesús dice, Él muere para gloria de Dios, como que si Dios lo quiso, Más adelante, en el capítulo, en el mismo capítulo 11, pero versículo 11, dice, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Al principio, Él dice, mira, es porque Dios quiso, es para gloria del Señor. Imagínate las hermanas de Ciro, el mensajero que llegó, pero ¿y cómo va a ser? ¿y cómo que el Señor se glorifica en el dolor de...? Tú entiendes. Pero más adelante dice, Él duerme, yo voy a despertarlo. Ahí cambió, ahí ya hay una esperanza, ya ahí hay una expectativa. Jesús no deja el mensaje, no deja su respuesta en, murió para la gloria del Señor. Él más adelante cerró. Con eso, hermano, te quiero llevar a la reflexión de que seamos cuidadosos cuando utilizamos el Señor. Y en el momento del dolor, si no hay el contexto, si la persona a la que le estamos dando la consolación, las condolencias, no es una persona de fe, no es una persona en la que Cristo forma parte de su todo, no entenderá que su familiar se lo llevó el Señor y así Él lo quiso. Dejándolo entonces solo, adolorido, complicado, etcétera, etcétera. Seamos cuidadosos en ese tipo de consolación. Pero voy a leer unas líneas que el autor hace aquí en la reflexión para sacar la distinción, porque no hemos sacado la distinción de esta cualidad número 50. Jesús acude al llamado de sus amigos para llenarles de consuelo en la hora del dolor. Su presencia llena de vida y de esperanza aquel lugar donde únicamente hay llanto y desesperación. Jesús está consciente que su visita animará y despertará y levantará a su amigo. La próxima vez que nuestros amigos compartan sus penas, tendremos la oportunidad de imitar a Jesús, Jesús que acudió para compartir el dolor con sus amigos. Jesús acudirá, acude para compartir el dolor con sus amigos. Bueno, usted y yo tenemos instalado la máxima de que en los momentos difíciles nadie aparece. Que los amigos son aquellos que están en los momentos difíciles. Sí, sí. Qué bueno es tener amigos que nos acompañen en los momentos difíciles. Qué bueno es abrir el corazón al dolor para acompañar a otro amigo, a un compañero en el momento de su dolor. Qué bueno es abrir el bolsillo para afectar tu presupuesto, tu ahorro, para apoyar a otro en una necesidad perenne, presente, urgente. Eso es imitar a Cristo. Eso es espejear a Cristo. Cristo probablemente en ese momento es la primera vez que se ve completamente humano, afligido, triste y quebrado, que dicen en el Evangelio que lloró por su amigo Lázaro. Lloró. Y eso es lo que nuestros amigos esperan de nosotros. Esperan que nos afectemos. Y es una muestra de cariño, de solidaridad, de empatía, que nos quebremos en el dolor, que seamos empáticos en el dolor. A veces queremos contener, manipular, orientar y controlar el dolor del otro. No, que debe hacerse de esta forma, que no se puede llorar de aquella. No, hermano. Si el otro experimenta el dolor de una forma que le duela y si usted lo puede apoyar a llorar, déjese afectar y llore. Es muy importante que en medio de la necesidad, tú y yo como buen amigo, muchas veces preguntemos cómo el otro espera ser apoyado. Porque a veces, por tu cuenta, por mi cuenta, yo brindo un apoyo que no es necesario, que no es esperado, que ya está cubierto. En medio del dolor, al que experimente el dolor, pregúntele, Francisco, Pedro, ¿cómo te apoyo? ¿Qué te hace falta? No, Josué, tranquilo, con tu presencia está bien. Mira, Josué, si tú me pudieras apoyar con tal o cual cosa, te lo agradecería. Pregunta. Mira, ya con la presencia es suficiente, muchas veces, pero otras veces hace falta que alguien se asome y pregunte, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Porque hay gente que tú y yo sabemos que no hablan sus necesidades, que están ahí tapadas por vergüenza, por orgullo, por pena, porque creen que nadie se las puede satisfacer, porque no quieren molestar. Sabrá Dios por cuáles razones más. Pero oportunamente nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a preguntar y saber que vamos a experimentar el dolor, que nos puedan decir que la necesidad es algo que no puedes satisfacer. Pero aún así tener la interesa de decir, yo no puedo con todo eso, yo nada más puedo con tanto, con cuánto, con aquello, con esto. O si no, yo no puedo, pero yo sé cómo se hace y quién puede. Con eso es suficiente. Pregunte cómo el otro en el dolor, en la necesidad, en el desastre, en la situación, cómo el otro espera ser apoyado. Eso es divino, milagroso, fantástico. Imagínense que en medio de la necesidad, todo el mundo llegando, ¿cómo apoyo, cómo apoyo, cómo aporto? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué hace falta? Se puede resolver cualquier cosa. Y usted esté dispuesto a comunicar lo que hace falta, lo que espera del otro. Sigue el autor. Desafortunadamente, cada día son más los que piensan que no existen verdaderos amigos. Las malas experiencias le han llevado a decir, si uno tiene dinero, tiene amigos. Si tienes éxito, siempre habrá a tu lado alguien con quien compartir. Pero si fracasas, todos te abandonan y te quedas solo. ¿Sí? Sí, pasa mucho. Pasa bastante. Pasa mucho. Pasa que mientras tú tienes para dar y compartir, mucha gente viene hacia ti a satisfacerse, a recibir de lo que tú tienes para dar y compartir. Y pasa que cuando entonces tú estás en el vacío que tú eres que necesitas recibir, entonces no hay nadie que esté dispuesto a darte. Uh, sí. Pasa mucho. Y entonces ahí tienes la oportunidad de entonces hacer las reservas claves, de invertir, de construir adecuadamente entre tus amistades, en construir amistades e invertir en personas. Porque es una, mira, lo que es importante para ti, no lo dejes a la casualidad, no lo dejes a que suceda lo natural. No, no, no. Asegúrate de construirlo, de hacer una carpintería que funcione. Si tú sabes que los hijos siempre van a respaldar a los padres, construye con tus hijos. Invierte y comparte con ellos, porque no importa lo que suceda en tu vida, lo que falte en tu vida, los hijos siempre responden, apoyan y suplen si su papá los apoyó, los construyó y les suplió. Lo natural es que los hijos somos agradecidos. Es lo natural. Los hermanos, la línea directa sanguínea. Pero si recibimos primero, es natural. Es difícil que tú recibas de alguien al que tú no le has dado primero. Es difícil. Hay evidencia. Nosotros los cristianos creamos esa evidencia. Nosotros somos los únicos que creamos la evidencia, que damos primero y que damos siempre, aunque no hayamos recibido nada de nadie. Pero esa no es la media allá afuera, con tus amigos y con tus familiares. Tienes que estar programado y preparado y saber que si no has dado a alguien es difícil que recibas. Así que sí, hay que dar primero. Hay que invertir, hay que compartir, hay que construir. Para que haya reservas en el otro, para que cuando a ti te falte, ellos de las reservas que tú, de ti tienen, entonces te den. Eso llévalo a dinero, eso llévalo a amor, eso llévalo a tiempo, eso llévalo a escucha, eso llévalo a cualquier aspecto de la vida. Pero hay que empezar a depositar sus reservitas en la vida de la gente. Empezar a reservar tiempo, pasar tiempo con el otro, para que en un momento cuando tú necesites tiempo de él, esa persona devuelva el tiempo que tú le diste a él. Así sucesivamente en cualquier aspecto de la vida. En cualquier aspecto de la vida. En cualquier aspecto de la vida. Sigue el autor y dice, Jesús nos dice que no es así. Él nos enseña a ser verdaderos amigos. El verdadero amigo se conoce en los momentos difíciles. Jesús es el amigo que nunca falla. Nunca falla. Él siempre, por su gracia y por su amor y su inmensa misericordia, el único que da sin que haya recibido nada de ti, me dio a mí y te ha dado a ti sin merecerlo. Me ha dado a mí sin merecerlo. Venga, venga Josué. Me fue y me levantó, me liberó, me recogió, me resucitó, me sacó entre los muertos. Sin yo haberle dado nada y sin yo haber, yo no lo explico, pero no hay forma de no agradecerle públicamente, Jesús, gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por rescatarme, liberarme, sacarme de la oscuridad, del miedo, de la escasez, de la confusión, de la falta de propósito. Gracias por darle propósito y sentido a mi vida. Gracias por darle orientación. Gracias por permitirme servirte. Gracias por hablar en tu nombre. Ay, y tú hermano, ¿por qué le agradecerías a Jesús? Cuando vas al Santísimo en su presencia, ahí lo tienes vivo y real. ¿Qué le dices? Jesús. O cuidado si tú eres como aquellos que namaban del amigo, Jesús, dame. Jesús, yo quiero. Jesús, yo necesito. Y Él, que es el abundante, el eterno, Él da siempre, porque es inagotable lo que Él tiene para dar. Pero ve un rato a agradecerle a ese amigo también. Ve a arrebatarle y a quitarle algo para llevárselo a otro. Ve a decirle, Jesús, te quiero presentar a mi hijo, te quiero presentar a mi esposa, te quiero presentar a mi vecino, te quiero presentar a otra persona para que también te hagas mejor amigo de Él. ¿Cuánta gente llevas al Santísimo a presentárselas? Jesús, ahí está, te lo dejo un papelito para que lo conozcas. Él no va a venir, Jesús, por favor, ve tú primero donde Él y tócale la puerta, el corazón, la mente, tócale su empresa, tócale su familia. Así Él sabrá que tú estás presente y te estás acercando. Jesús, yo le dije que tú sanas, sánalo, Señor. Dale esa señal primero tú como le hiciste conmigo. Preséntale a Jesús a la gente. Presenta a ese amigo fiel que siempre acompaña, que nunca abandona. Presenta a Jesús. Presenta a Jesús. Comparte a Jesús. Comparte a Jesús. Vamos a cerrar este programa orando, pidiéndole al Señor que la obra que ha hecho en ti también la haga en toda esa gente que tú le presentas a diario en tus oraciones. Padre, te damos gracias por los milagros que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos salvado, rescatado y liberado. Gracias, Señor, por todas las evidencias que tú me das día a día de que tú estás en mi vida y que tú estás presente entre nosotros. Te pido, Señor, por todos estos amigos que están llegando ahora a mi mente, que al igual que a mí, Señor, tú toques sus puertas, tú toques sus corazones, sus mentes. Que al igual que a mí, Señor, que me has dado una experiencia viva de ti, le des también una visita y una probadita. Te los presento, Señor, para que también ellos tengan la gracia con el que tú nos has favorecido a nosotros de tu amistad, de tu compañía, de recibirte a ti, de compartir lo tuyo, que has compartido tu padre y tu madre, pero sobre todo te compartes tú. Te presento a mis familias, a todos, Señor, a todos. Están ahí, Señor. Te los presentaré siempre. Porque tú siempre atiendes el llamado que hacemos. Como hicieron las dos hermanas que te llamaron y te dijeron, ven que nuestro hermano murió. Señor, hoy yo te digo, ven a la vida de mis amigos, ven a la vida de mis familiares que pueden algunos estar muertos, pero tú, Señor, en tu presencia ellos cobrarán vida y en tu nombre se levantarán. Y como todos nosotros, una iglesia militante, te alabaremos y te daremos gloria, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Todo lo ponemos en tus manos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, acompañado nuestra Madre la Virgen María y orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hasta un próximo programa hermanos. Que el Señor me los bendiga. Amén.